Hola Capricornio, ¿cómo estás? Bienvenida, bienvenido a mi canal. Esto es Supernova Tarot, mi nombre es Flor. Vamos a continuar con los videos de expareja esta segunda semana de mayo. A partir de hoy empieza tu semana, ¿sí? Segunda semana. Vamos a seguir preguntando para ir en la línea de la misma energía, misma vibración, qué siente, qué piensa, qué hará al respecto en cuanto a esos sentimientos y pensamientos que aún tienes, ¿sí? Para eso seguimos usando baraja egipcia, completamos con Rider White, Rosacruz, Olorama y sacamos Oráculo Yosen, ¿ok? Vamos a ver, te recomiendo que veas el video de la semana pasada, te lo pincho ahí arriba si no lo viste, así vas viendo cómo va cambiando la energía. Si esa semana obviamente estabas necesitando saber también, ¿no? Si tu no hay ascendente, son Capricornio, este video también es para vos. Y como siempre digo Capricornio, conecta con el mensaje que se adecua a la situación que vos pagas, ¿ok? Ufau Capricornio, tenés las cartas explosivas estas, ¿eh? Buena energía. Ok, bueno. Vamos a elegir las cartas. ¿Qué siente? ¿Qué piensa? ¿Y qué hará al respecto? Muy bien. Vamos a desplegar con Rider White. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te suscribas a mi canal, Supernova Tarot. Que actives la campanita de notificaciones, así YouTube te avisa cada vez que subo un video. O cuando hago los streaming, te espero en el próximo streaming en Capricornio. Están re divertidos. Activa campanita, así YouTube te avisa cuando estoy ya online. Compartí este video, es un capricorniano o capricorniana que conozcas y no te olvides de darme tu apoyo con tu like. Si querés una lectura privada, me podés escribir a mi mail supernova.tarot.2019.gmail.com O ingresar en la página web www.supernova.tarot.com ¿Qué siente? Ahora vamos con qué piensa. ¿Qué piensa? ¿Y qué harán respecto? ¿Viste Capricornio nuevo paño que tengo de tarot? Para que puedas ver bien las cartas. Llegamos a los 30K, así que bueno, tuvo que venir innovación. Se viene el nuevo oráculo también, así que falta poquito, falta poquito. Bien, vamos a empezar. Vamos a sacar también a Soyozen. A ver qué mensaje hay para vos. Las que salgan, salgan. Salen. Muy bien. Las vemos al final. Estoy viendo muy fuerte Capri y la influencia Scorpio, así que te lo digo antes de empezar. Los signos involucrados en esta lectura son fuerte Scorpio, Aries, Sagitario, Leo, Virgo, Leo, Géminis. Libra. Bien. Libra también, ¿sí? Bien. Vamos a ver. En cuanto al área de los sentimientos Capri, estoy viendo acá mucha energía. Permiso, voy a dejar ahí. Bien. Mucha energía de, cómo decirlo, añoranza, de acordarse, de estar constantemente en contacto con esos sentimientos que aún tiene por vos. Que si te estás preguntando si aún te ama, es un sí. Me sale el haz de copas, el seis de copas invertido, que yo lo veo como la acción de soltar, que esta persona quiere intentar, digamos. Y la carta de los enamorados, o sea, los enamorados, haz de copas, seis de copas y la justicia de los arcanos mayores egipcios. Yo creo que esta, perdón, ¿eh? Esta persona está en constante pensamiento de si tiene o no que entregar los sentimientos nuevamente, ¿sí? Vulnerar su corazón. Es algo que le da mucho miedo. Por momentos, deja ir y dice, bueno, tengo que olvidar, tengo que sacarme esos sentimientos que tengo. Y por momentos, no, yo creo que la energía de esta semana está muy sentimental en cuanto a vos, ¿sí? Muy emotiva, pensando mucho en lo que vivieron, acordándose, añorando un inicio nuevamente. Esta persona quiere volver, esta persona quiere volver a sentir la libertad de estar en contacto con los sentimientos, con las emociones. No sé qué pasó entre ustedes, la verdad, pero acá había mucho humor. También me sale la carta de los enamorados, así que puede ser que esta persona se haya ido con otra. Los enamorados también se llama los amantes, así que habla mucho también sobre las relaciones de tres, ¿sí? En esta carta no se ve tanto eso, porque habla mucho como una pareja bendecida, pero sí también tiene significado una relación de tres. Así que si esta persona se fue para estar con otra, yo creo que se arrepiente de por vida, ¿sí? Tiene sentimientos aún, así que habrá que ver con esta situación. Si hace mucho tiempo ya que se separaron, yo creo que recuerda los sentimientos que tenía hacia vos, que no son de la misma manera como los está viviendo ahora, ¿sí? Pero si es algo reciente, esta persona va a querer buscarte ya. Yo creo que es una enemistad que tenés momentánea, si es algo de menos de dos meses, ¿sí? Obviamente, ya dos meses sería mucho. Como siempre digo, el tema de los tiempos es muy relativo, pero yo cuando una relación ya hace más de un año que está separada, para mí ya esa persona ya ha sido su vida, ¿sí? Así que bueno, eso cada uno. Bien, en cuanto al pensamiento, me sale el mago, acompañado del juicio, acompañado del tres de oros, el ocho de bastos invertido y el cinco de espadas invertido. Yo creo que esta persona está arrepintiéndose, creo, de los hechos, ¿sí? Arrepintiéndose de la enemistad. Creo que en su momento tomó la decisión de irse, ¿sí? Digamos, fue una decisión súper mental, donde su corazón no tuvo ni voz ni voto, ¿ok? Y podría decir que al salirme esta carta me habla de una decisión abrupta, ¿sí? Y el tres de oros son lo que esta persona claramente sigue extrañando la compañía que tenía con vos. O sea, como era su alma compañera, ¿sí? Lo veo por las cartas que salieron. Y Capri, en cuanto a las acciones, me sale el crepúsculo, que es la luna, los arcanos mayores. Después me sale el siete de espadas, el seis de oros y el nueve de copas invertido. Creo que para un porcentaje bastante grande, esta semana van a tener conexión, ¿sí, Capri? Va a haber mensaje, pero son mensajes que te van a dejar tibio, tibia. Hay cosas que no vas a comprender. Yo creo que tendrías que, no sé si te digo que desconfianza, pero que trates de indagar un poco más o ver un poco mejor. Porque el siete de espadas habla mucho de una persona que se maneja mucho con la mente al borde de la manipulación, ¿sí? Entonces, bueno, claramente estamos viendo acá a una persona que quizás sea tramposa o no te diga las cosas, digamos, frontales, o tenga bastante data que se guarde. Viene algo por ahí, ¿sí? Trata de ajustarlo a tu situación. Si esto no tiene nada que ver con vos, dejarlo a que el universo se encargue a dárselo a quien tenga que ser. Bueno, el seis de bros me habla de que, bueno, a esta persona claramente le gustaría comunicarse. Tiene ganas, ¿sí? Tiene muchas ganas de hablar con vos. Es algo que como que extraña mucho lo que es la conversación, ¿sí? Y estaría dispuesto, dispuesta a mostrar un poco sus sentimientos. Así que para un porcentaje bastante alto, Capri, esta persona va a aparecer. Trata de tener cautela, trata de no entregarte 100% con todas. Yo creo que lo importante es que se conozcan de a poco y que vuelvan a conectar. Que no se lleve, no se boque al pasado. Porque si traemos el pasado, traemos no solo lo lindo, sino lo malo. También se arrastra todo. Y ahí es cuando las cosas no funcionan. Que empiece todo de nuevo, ¿sí? Borrón y cuenta nueva, Capri, acá, ¿eh? Vamos a ver las cartas hoyo, a ver qué dicen. La carta de renacer, Borrón y que cuenta nueva, lo que acabo de decir. Más allá de la ilusión, el arcano mayor del mundo. Comprensión. Despacio, ahí está, despacio, ¿sí? Sí, despacio. Y la abundancia, les va a ir muy bien. Les va a ir muy bien si van despacio y Borrón y cuenta nueva, Capri. Acá se necesita comprender, sanar, seguir adelante, nueva opción, nueva manera de ver las cosas. Desde otra perspectiva. Y con mucha fe, con mucho espíritu de lucha, como siempre. Pero bueno, tratando de que las cosas se den de manera recíproca, ¿sí? Esta lectura la veo muy, pero muy orientada, yo creo, para una pareja que puede llegar a tener, sí, hasta un año. Más de un año ya lo veo raro, veo raro que esta persona se mueva, ¿sí? Yo creo que esta es la, para más de un año, esta es la, la acción del ex. Sentado con los brazos cruzados, esperando que venga todo de tu parte. O al revés, ¿eh? Fíjate si no es una lectura espejo, Capri. Sí, yo creo que acá lo más importante es esta carta. Que te tomes las cosas con cautela, que vayas despacio. Se viene un tiempo muy lindo, donde quizás haya reconciliación. Hace mucho que no veo reconciliación en las lecturas. O la semana pasada hubo algunas que sí. Pero esta Capri va muy, muy orientada a vos. Acá vemos Xinjiang, acá vemos dos mundos que vuelven a conectar, que vuelven hasta a formar nuevos colores. Esta carta es hermosa. Y bueno, habrá que ver cómo se va dando. Dejame en los comentarios qué opinás, si estás pasando por esta situación. Contame lo que quieras, me encanta leer lo que me escriben. Activa esa campanita si vemos la semana que viene qué es lo que sale Capri. Si todavía no te suscribiste, hazle ahora. Dame tu apoyo con ese like. Y nos vemos muy prontito en el próximo video de Ex pareja, que subo en un ratito. Mirá Capri, esta carta también te la voy a poner acá en el medio. Para que veas que los sentimientos aún desbordan en esta persona por vos. Pero creo que el orgullo la está manteniendo así como bueno. No quiero ser el primero en dar el primer paso, ¿sí? Beso grande Capri. Hasta luego.